El tema de hoy es ¿Salva tu vida o la de tu familia realizando los primeros auxilios? Por eso nos acompaña la vocera Susan Ortega. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ellos son médicos asistentes del sistema de transporte asistido de salud. Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos con todos. Bien, vamos con los casos más comunes. Lo que puede pasar en casa o tal vez en el colegio con los niños. El primer caso, atragantamiento y ahogamiento. Atentos, por favor, necesitamos un poco de información y claridad con estos casos. Sí, bueno, para empezar vamos a ver un tema muy importante y que a veces es difícil tener todos los equipos en casa. Vamos a hacer algo, una maniobra sencilla que es la maniobra universal de Heinrich, que es muy conocida, ¿no? Pero vamos a utilizar, por favor, Nino. Así que atentos en casa, chequen todo lo que están haciendo. Exacto. Este maniquí simula lo que es un adulto, ¿no? Tiene más o menos el peso de un adulto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nos atragantamos con un cuerpo extraño, hay dos situaciones clásicas. Uno es atragantamiento parcial y otro es total. En parcial nosotros podemos escuchar que la persona está haciendo un quejido, incluso está tosiendo. Entonces, cuando pasa esto, sucede esto, ¿qué le pedimos a la víctima? Que tosa. Le pedimos que tosa y tosa fuerte para tratar de expulsar ese cuerpo extraño. Y si podemos ver a la víctima de frente y vemos que tiene algún objeto extraño, podemos retirarlo con la mano. Solo de frente al paciente, nunca por detrás del paciente. Ahora, señora ama de casos. Usted que está viendo en este momento el programa, los casos más comunes, por ejemplo, en el colegio, con la lonchera, ¿algo puede pasar que el niño esté ingiriendo algún alimento y se atraganta? Claro que sí. Claro que sí. Generalmente en el colegio nos llaman mucho por estos casos. Nosotros somos un sistema de emergencia que vamos siempre a los domicilios o nos llamen con la ambulancia, ¿no? Al 117 nos llaman. Entonces, el niño se atraganta de pronto con una moneda o de pronto hasta con un alimento, la uva, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, el licenciado va a ponerse por detrás de la víctima, lo va a abrazar. Mucha atención con esto. Ojo con los pies, la posición de los pies. Exacto. La posición de los pies es importante porque vamos a simular una especie de T, ¿ya? Para poder tener nosotros soporte, abrazamos a la víctima por detrás, justo por debajo de sus brazos. Y con la mano dominante, como muestra el licenciado, vamos a hacer un puño. La otra mano va a cubrir la mano dominante y vamos a ejercer fuerza en una sola movimiento. Este movimiento va a ser de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba, en una sola movimiento. Es más o menos a la altura de, bueno, debajo del pecho, casi en la boca del estómago. Exacto. Para que sea más sencillo, ponemos la mano, la palma abierta por encima del ombligo y esa sería la posición donde tenemos que colocar el puño. Entonces, un solo movimiento. Recuerden siempre, ¿no? De afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Uno solo, como si fuera una jota. Atención, es importante que ustedes en casa puedan tener una noción de cómo hacerlo porque muchas veces hasta que llegue una persona indicada, por ejemplo, con el tema de salud, el tiempo puede ser demasiado tarde y puede ocurrir una desgracia en casa o en el colegio. Exactamente, ¿no? Por eso que es importante recordar con palabras sencillas, ¿no? Si tenemos a la persona que se está atragantando, el signo es simple. La persona va a solicitar ayuda haciendo, exacto, poniéndose las manos alrededor del cuello, ¿no? O tratando de llamar la atención de la otra persona. Pero lo que dices es muy cierto. A veces podemos estar incluso hasta solos en casa. Exacto. ¿Y qué hacer en esa situación? Ok. ¿Ya? Por ejemplo, en esa situación... Ahora tenemos la segunda situación, que es el golpe en el cráneo. Muchos niños en el colegio, y es más, adultos también, por algo se pueden resbalar, pueden tropezarse y de repente no tienen el reflejo, la reacción de poner la mano y es donde ocurren este tipo de golpes, ¿no? Golpes en la cabeza, golpes en el cráneo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, por ejemplo, acá simulamos con el niño como si estuviese jugando tal cual en el colegio. A veces los niños son muy inquietos, ¿verdad? Exacto. O se pueden caer de las escaleras, también. Pueden tropezar las escaleras, sí. Pero en este caso específico tenemos la simulación acá de un niño. El niño está balanceándose con la silla de adelante hacia atrás y en un momento cae, desplomado hacia atrás. Entonces, recordar que los golpes en cabeza o en cráneo es de algún objeto contundente. Puede ser que algo se le cayó cuando estaba jugando con otro compañero o puede ser que el niño mismo cae sobre una superficie que es dura, contusa. Entonces, esto puede generar dos situaciones también. El golpe como tal, ver al niño cómo responde, ver siempre el estado de conciencia es importante. Preguntarle cómo se siente, cómo está, ¿no? Como está simulando acá el licenciado. Atención en casa, mamitas. Estén atentas, por favor. Hoy estamos tratando situaciones en las que podemos manejarlo nosotros hasta que llegue el personal autorizado. Ahora, Rocío, atención a las amas en casa. O sea, puede pasar jugando fuera de casa con algunos amigos o en el colegio. Normalmente los niños tienden a tener juegos bruscos. ¿Qué pasa cuando muchas veces se golpean en la cabeza, en el cráneo, pero no te lo dicen, ¿no? Porque por el temor muchas veces no lo comunican. Exacto. Esos golpes que son de repente golpes cerrados que no podemos ver o a veces vemos como una especie del famoso chichón que se conoce. El niño va a tener que presentar algunos signos. Estos, ¿cuáles serían? Los más comunes. Pérdida de conciencia. El niño de algún momento se desploma, llegando a la casa incluso. El niño puede hacer movimientos repetitivos tipo convulsión, ¿no? Inmediatamente llevarlo al centro hospitalario más cercano. El niño puede vomitar, ¿no? Y estar confuso. No es lo usual, ¿no? Usted conoce al niño y no es lo usual. Entonces, esas cosas nos llaman la atención. O tal vez el tema también de que le da por dormir, ¿no? Por dormirse. En muchos casos pasa, ¿no? Cuando se golpea la cabeza, el niño se pone como que avanzado y quiere dormir, ¿no? Claro. Eso también hay que ver que son durante las primeras seis a ocho horas son vitales. Por eso que hay que observarlo. Ahora, si tuviésemos una herida abierta como simula el maniquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo principal y lo más sencillo es tener, Nino, tener, si no tenemos en casa gasas, apósitos, un polo limpio, ¿no? O polo limpio. De color claro. Una toalla, está bien. Y si vemos que está sangrando, porque lamentablemente en la cabeza siempre es muy exagerado. Sí, por la presión, ¿no? Sí, por la presión, ¿no? Exacto. Porque hay bastantes vasitos allí. Entonces, ¿qué hacemos? Con la mano hacemos una... Una presión. Sí, una presión comprimimos sin temor, ¿no? Hasta que llegue la ayuda especializada. Ahora, ¿en qué momento es adecuado colocar un vendaje en la cabeza? El vendaje puede estar después de que, realizado esta compresión con la... Permítame, por favor. Con la gasa, ha hecho ya, ha bajado ya lo que es la hemorragia, podemos empezar a hacer el vendaje. ¿Podemos hacerlo, Estíbar, por favor? Sí, claro, claro que sí. ¿Puedes realizar el vendaje para que aprendas a cómo realizar un vendaje correcto? ¿Puede pasar? Y las mamitas en casa también lo pueden realizar. Nos ha pasado, los que tenemos hijos pequeñitos también, suelen caerse de la cama, cuando están jugando, están saltando, por ahí que se distraen. Por ejemplo, a mi hijito le ha pasado que se ha golpeado en el parque con un postecito por la emoción del momento. Y al toque se le forma un chinchón. Eso es cierto. Este tipo de vendaje que se hace en cabeza es el famoso vendaje de capelina. El famoso vendaje de capelina va a consistir en que la venda va a estar expuesta hacia afuera, como pueden verlo acá en el rodete. Y se va a dar alrededor de la cabeza, se va a estar cubriendo. Y luego, con otra ayuda, por ejemplo, tenemos acá la ayuda, a manera de pinzamiento, con un dedito, vamos siguiendo de adelante hacia atrás, tratando de cubrir la zona de la gasa, por ejemplo, o de la toalla que está conteniendo ese sangrado. Ahora, mucha atención porque esto es lo primero que se debe hacer ante una situación así, hasta esperar que llegue la ayuda especializada. En este caso, el hospital o posta más cercana de la localidad. Nosotros, como un transporte asistido de emergencia, 117 STAE, vamos a... 117. Apunten ese número, tenganlo presente en el celular, en la refrigeradora, señor, en los colegios también. Ellos llevan automáticamente. Nosotros llegamos ya como unidad avanzada, tenemos un equipo de médicos, enfermeros, con todo el implemento, como ustedes pueden observar, y vamos a realizar este tipo de actuación. Ahora, me decía de repente que el paciente ya está inconsciente. Lo que tenemos que hacer acto seguido es tratar de ponerlo en el superficie firme, como está acá, y luego de eso tratar de lateralizarlo. Cuando ya no veamos la hemorragia, lo lateralizamos hasta que llegue la ayuda. ¿Por qué? Porque puede estar aumentando la frecuencia de su salivación y esto puede ocasionar que se pueda atragantar o aspirar con la misma secreción. Muy bien, nuestra tercera situación, ¿qué pasa cuando un niño o un adulto se descompensa, se desmaya? ¿Qué hacer en ese momento? Claro, casi similar como la situación que hemos estado conversando, cuando nosotros observamos que la persona está teniendo un comportamiento raro, confuso, y vemos que se va a desplomar inmediatamente, tratar de sostenerlo siempre es por detrás, porque nosotros vamos a poder tener... Aguantar el peso. Exacto. Ahora, lo que se ve siempre en estos casos es cuando una persona se desmaya, el resto de gente dice lo siguiente, ¿no? Por favor, hagan espacio, ¿no? Ah, sí, dejen. Por favor, un poco de distancia, ¿no? Y lo primero que hacen es colocarle alcohol con algodón en la nariz para que la persona pueda retener. ¿Es válido? ¿Eso se tiende a hacer? ¿Es lo más natural? ¿Es lo más correcto? No sería lo más correcto, pero se hace de esa manera, no solamente con el alcohol, sino con olores fuertes para tratar de estimular de alguna manera... Algún perfume, algo que tengamos a la mano. Exacto, porque lo que tenemos acá, para que se entienda más simple, es como que se hubiese un apagón acá arriba y se desploma el paciente en ese instante, porque no hay suficiente riego sanguíneo acá en el cerebro. Pero eso es inmediato y eso recupera también inmediatamente. ¿Qué hacer? De pronto lo tendemos hacia la superficie firme y tratamos, si esto es importante, de levantar los pies por encima de la línea del corazón. A veces nos ha pasado que cuando llegamos a una casa, vemos que el paciente está con los pies sumamente arriba. Y eso no es la idea, es que esté encima del nivel del corazón. Nada más con eso. Ok, apunten, ceñitos en casa, caballeros también, nos están dando consejos, cómo reaccionar ante una situación. Nuestra cuarta son las quemaduras. ¿Qué hacer cuando hay ese tipo de accidentes? Por este lado, por favor, por este lado, por este lado. Listo. En el tema de las quemaduras, es un tema también bastante común. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el 80, 85% de los accidentes suceden dentro del hogar. Ajá. Entonces, ¿qué es lo más común para quemarnos? El agua caliente, está hirviendo una olla, se cae una olla, de repente con agua hirviendo, o de repente las famosas quemaduras eléctricas por alguna toma que esté mal ajustada. No, ante la exposición a una quemadura, lo más sencillo es siempre aproximar a la víctima. Claro, esta es la quemadura que podemos ver acá en el maniquí. Entonces, tenemos que exponer la zona que está afectada hacia un grifo o un caño más cercano. Es correcto. Entonces, apenas se pasa este incidente, este accidente, colocar directamente la quemadura al agua. Lo ideal y lo recomendado es colocarlo directamente al grifo, que se abre el caño y que caiga el agua, sin temor. Lo otro sería que de repente la víctima esté en un lugar muy confinado, muy alejado de una fuente de agua, acercarle, aproximarle una fuente de agua, como en este caso nos están enseñando, y hacer la simulación igual como si fuese el caño, caer agua, rociar agua. Después de esto, hacerlo por lo menos unos 15 a 20 minutos. Luego de ello, tratar de secar solamente con pequeños toques, igual, gas, apósito o una toalla limpia que tengamos. No presionarlo, ¿no? Nunca presionar, ni tampoco utilizar algún ungüento, alguna crema. Hemos escuchado un montón de recetas, historias que a veces se dan, que no es lo usual. No, solamente se tapa, se protege la zona hasta que llegue la ayuda especializada o la persona pueda dirigirse al centro hospitalario más cercano. Bien, atención entonces, estas fueron las recomendaciones en estos casos comunes de accidentes, ya sea en casa, en el colegio con los niños, ¿no? O cuando te encuentres con algún familiar, saber qué puedes hacer, cosas básicas de primeros auxilios, hasta esperar que llegue el personal autorizado, en este caso, por supuesto, la gente de salud, hospitales, respuestas más cercanas para poder no lamentar un hecho como una pérdida humana por algún tipo de estos casos, ¿no?